Chaval, muy buenos días. Fíjense que estamos a día martes 24 y está haciendo un frito muy sabroso y pues aquí andamos grabando un video en la empresa Mr. Duque nuevamente porque el año pasado le subimos un video de aquí del corte que andaban haciendo en aquel entonces era de lechuga parece que ahora es también de lechuga pero vemos que anda mucho más gente entonces vamos a ir a grabarles para que vean el proceso de este corte. Entonces me acompaña mi amigo Hernando Balín, mi prima que anda por allá escondida entonces espero que les guste este video que lo vean hasta el final y que lo compartan denle like por supuesto suscribirse al canal saludos y vamos por allá para el proceso. Chaval, buenos días. Vengo a ver el proceso aquí del corte. ¿De dónde son ustedes? De Villajuanes. ¿De Villajuanes? De Villajuanes. ¿Y? ¿Qué onda? ¿Cómo le agarran las medidas o qué onda? No, no. ¿Todo bien? ¿Pero sabe una medida para cortar o no? Bien. ¿Porque veo que van? ¿Y vean? El tamaño y la pegada a ver. ¿Por el tamaño? ¿De ahí para la bolsa? Sí, igual. ¿De que estamos entre sus chicas? ¿Vaya mejor? Sí. ¿Y tempranito loco para aquí el frío no? Pues en la mañana se pega bien mochizo. Me imagino porque ahorita ya son las nueve y yo tomo. Pero yo traigo tres pantalones ya sabrán. ¿Tres? ¿Ostas? ¿Tres pantalones? Tres suéteres. Pero ahorita ya lo vamos a quitar, ya lo vamos a tirar ahorita. Sí, ya sé. Es un frillazo de la guayaba. Pero aquí le hay que venir uno de Chambiampa. A sacar por las tortillas, güey. Sí. Está muy caro todo. Así es. ¿Quién tiene más tiempo trabajando aquí? ¿Quién tiene más tiempo trabajando aquí? ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Cómo va el rollo? Aquí vamos bien. ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí? Cuando empezamos ahí. Todas las temporadas. ¿Es patalloso? No, ya está en pelaje. Sí. Sí. Bueno, vamos a ver. A ver qué va a hacer. Bóntanos ahí. a ver. No hay nada Y así mero, ¿no? Vale, padre, vamos a seguirle. Chavalo, pues vamos a seguirle por acá. Vamos a ver otros trabajadores, hombre. Que no les dé vergüenza salir. ¿Qué onda? Ahí va, ahí va. ¿A ti te tocó echarle las cajas, no? Sí, es que se lo hagan. Ándale. Primero pues lo van cortando y ya después vienen y lo acomodan aquí. Allá es diferente, ahorita lo vamos a presentar allá porque allá lo van cortando y embarcando. ¿Qué onda, señor? Debe al lado. ¿Cómo vamos a ver trabajar? Sí, pues. Claro, pues les recuerdo que estamos en la empresa Mr. Duque. Ya está la chuga ya lista. Ya acomodada. Listas y acomodadas. Para llevártelo, ahorita pasa el tractor y se la lleva, ¿no? Dos días. ¿Ya les quitó el frío? Ya, ya les está quitando el frío. Y estas son las cajas que ya están listas para echarlas ahí a lo que es el tractor. Por cierto, ese tractor se mueve solo, miren. Este es un chofer. Vamos a caminar un poquito por acá para ir a ver lo que es el corte. Chulada, hombre. Uno va al supermercado y agarra la lechuga fresquecita ya. Y no sabe el proceso que se lleva para que este producto llegue hasta sus casas. ¿No, compad Bolívar? Así es, aquí andamos aguantando el frío y pues no está haciendo si hay de aquí en la lechuga. Estamos viendo otros procesos que se van a pasar. Y pues aquí vamos a seguirles cómo van levantando ahí en el empate. No sé cómo van levantando, miren. Mira, ahí andan los compas, ya. Chabalos, pues nos vinimos a esta parte que es un empaque móvil, se puede decirlo. Estamos con mi compa Sombra aquí, que es el cuadrillero de la gente. A ver, explícanos, mi compa, a ver cuál es el proceso aquí. El proceso del corte de la lechuga aquí es embolsar y encintar la lechuga que va embolsado y se va empacando el cartón. Porque pues de eso es lo que me encargo yo, no, de checar el empaque y el corte y todo eso. Y pues ahí están los que andan cerrando el cartón ahí arriba y aparte de los cerradores andan el bajar cajas que se encarga de bajar las cajas. Y los otros, pues ahí están los cargadores que vienen atrás levantando. Vienen los cargadores con todas estas cajas que se miran ahí, ¿no? ¿Entran desde muy temprano, compa? Sí, entramos a las 7 de la mañana. Y ahora estuvo bueno el frío, ¿eh? Sí, estuvo bueno y desde hace 3 días que se está poniendo bueno el frío. Para que vea la gente lo que, todo lo que se lleva a cabo para que este producto no llegue a su meta. Está cabrón. Así es. Este, que, aquellos los mandan al empaque y este ya se va. Es diferente. Es diferente el empaque porque ellos no lo llevan. Le dicen los arrastrados andan aparte, ¿no? Ellos son los que, pues, no. Nosotros, los que andamos aquí en la máquina, somos los que del primero, del, lo que se... Es la primera. Es bien, ya está. ¿Aquella máquina también, o está ahí? Sí. Anda haciendo los mismos procesos que ustedes. El mismo proceso que llevan. Perfecto. Claro. ¡Vamos! Son dos por línea, ¿cómo está el rollo? ¿Tú las vas cortando las dos camas? Te da más vergüenza. ¿De dónde vas? Nosotros venimos de Guayciacobe. Saludos a toda la gente de Guayciacobe. Mira que aquí andan Villacuares cambiando la corte de la lechuga. ¿Aquí andamos? Ya eres experto. Echándole filajos. Tuvo que sacar la casa por la raza este vaso. Sí, pues no hay de otra, ¿no? No, pues no hay nada. También que se vieran trabajando, mira. Esa es la oscura que es. ¿Y el frío, compa, qué onda? Pues el frío está pegando. Pues el frío, pues no, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que trabajar, pues. No hay de otra. Hay que darle todos los días, ¿no? Sí. Con frío o sin frío. Este es, viene siendo col de Bruselas. No sé si lo conozcan ustedes También es Ahí se ven los repollitos Este todavía no está de corte Es también de lo que tienen Aquí en el Mister Duque Y pues Sin más ni menos Nos vamos a retirar De aquí de estas tierras De estos bonitos Sembradillos que tienen Repollo, de lechuga Y esta col de Bruselas que estamos viendo Vamos a retirar Ya grabamos lo que es el proceso La gente trabajando En este camión pues es en el que se transportan Allá está otro Es muchísimo el empleo que generan Aquí esta empresa Y que bueno Y a pesar del frío pues aquí andan chambeando Aquí les mandamos un saludo A todas las personas que hayan olvidado el día de hoy Pues no olviden suscribirse al canal de mi amigo Alfredo Ramos Y pues aquí les vamos a estar siguiendo Subiendo contenido Todo lo que podamos Pues sin más ni menos Si eres nuevo por el canal ya sabes Suscríbete, dale like y comparte Y pues nos vemos en el próximo video Espero que te haya gustado este bonito video Y pues vámonos